de viviendas en arriendo a precios justos, se dijo. ¿Qué significa eso? Bueno, salimos a buscar cómo ha funcionado la experiencia que se conoce al respecto que ocurre en la comuna de Recoleta. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo revisamos. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Juana Adelante. Hace dos años que Juana llegó a vivir al condominio Justicia Social de Recoleta. Su domicilio cuenta con tres dormitorios y un baño, pero la gran diferencia de este lugar está en el precio. Por 57 metros cuadrados paga actualmente 114 mil pesos de arriendo al mes, un beneficio que reciben otras 37 familias. Antes se pagaba casi la mitad en arriendo y ahora es mucho menor. Pagábamos 250 y el barrio era más inseguro y acá estábamos más seguros que tenemos conserjería. 300 y tantos mil pesos para un arriendo, acá podría estar pagando 150 mil. O sea, la idea es que el porcentaje que se invierte en arriendo no supere el 25% de sus ingresos. Viviendas que son parte del proyecto Arriendo a Precio Justo, impulsado por el municipio. Fue construido gracias al aporte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el próximo año comenzará la construcción de la segunda etapa. Pero ¿en cuánto están los precios en el mercado? Pago un departamento de dos habitaciones, 450 es la base, más los gastos comunes y los servicios. En San Miguel pagamos 480, ahora me subí hace poquito. Y es un departamento grande, tres dormitorios. Pongamos un ejemplo para analizar los aumentos. Hace dos años, un arriendo de un departamento en Ñuñoa de 60 metros cuadrados con dos dormitorios y un paño tenía un valor aproximado de 650 mil pesos. Hoy ese mismo departamento se puede encontrar con un precio que bordea los 780 mil pesos. Ante este escenario, el gobierno anunció que aumentará las viviendas en arriendo a precio justo, proyecto muy similar a lo que ocurre en Recoleta. La idea es estimular a que organismos públicos y privados sin fines de lucro construyan. Estamos a punto de sacar una resolución ahora estos días que lo que busca es estimular y va a haber un subsidio del Estado bajo ciertas reglas, que no pueden cobrar cualquier cantidad. El objetivo es disponer de unas 5 mil viviendas por año para arrendar bajo esta modalidad. Mientras afina el proyecto, los expertos se preguntan qué es el precio justo. Hay que revisar bien, digamos, a qué se le llama precio justo. Sin embargo, el hecho de que exista una apertura mayor de opciones para arrendatarios, por supuesto, hace que los precios también bajen. Una iniciativa que el gobierno pretende realizar de aquí al fin de su mandato. Lo que sí está claro es que servirá de experiencia lo que ocurre hoy en Recoleta, donde los vecinos se ahorran en promedio hasta 300 mil pesos en arriendo.